Las intensas negociaciones de Uruguay para el ingreso formal de Venezuela al Mercosur y el acuerdo de los cancilleres para extender a todo el bloque regional el bloqueo a buques con bandera inglesa con destino a las Malvinas son los temas más importantes que dominan las portadas de los principales diarios de Montevideo a pocas horas del comienzo de la 42ª reunión plenaria de presidentes y jefas y jefes de Estado del Mercosur que se va a desarrollar durante el día de hoy en la capital uruguaya. La presencia del presidente venezolano Hugo Chávez confirmada por el canciller Luis Almagro a última hora de anoche le agrega una cuota de expectativa adicional a esta cumbre que está a punto de comenzar. La reunión de cancilleres que precedió al encuentro de hoy acordó impulsar los mecanismos necesarios para acelerar el ingreso de Venezuela al Mercosur tomando en cuenta que el Senado del Paraguay aún no dio su apoyo para el ingreso de la nación caribeña. En este marco el presidente uruguayo José Mujica mantuvo esta mañana una reunión bilateral en la torre ejecutiva de la presidencia con su par paraguayo Fernando Lugo para compatibilizar criterios que permitan destrabar la situación. En cuanto al tema Malvinas los cancilleres acordaron extender a todo el Mercosur el bloqueo a buques de bandera inglesa que naveguen aguas regionales y que pretendan dirigirse a las Islas Malvinas. Estos temas, más una declaración ratificando el respaldo a la Argentina en su reclamo por la soberanía de las Islas, deberán ser tratados y aprobados esta tarde durante la reunión plenaria que los mandatarios mantendrán en el edificio Mercosur frente a las costas del Río de la Plata en la capital del Uruguay.